Arequipa, Berú Para Misa El Rey de San Pedro Mártir El sabor impresionante Vamos a verlo de Para Maitela Flor Mario Ortiz Cumbia Para Panchita la gente de Chiapas El Piano Vámonos La gente de Cuyacá Allá en el Estado de México Saludos a ellos Cumbia Piano Para Gaby que juega free Vamos así Verónica Ortega La familia Ambrosio Toda la gente de Abón En Ohio Están en Ohio Toca la bala a ropa Pero con ritmo de la girada Abuel Cancún Cancún El Giovanni Chale, chale, chale Vamos a interrumpir la rola Ese güey nos está presumiendo que está en Cancún Y una aquí chingues en la Ciudad de México Llueve, llueve Hijo, hijo, qué pinche presumido me salió este cabrón Hijo de, hijo de, hijo de tú Chale, que nos presuma que está en Cancún Chale, y los que están en playa de Long Beach Allá en, ¿no? ¿Cómo me dijeron? En Long Beach, allá en California Chale, qué gancho Uno aquí sufriendo Las empestades del El smog Dice para mi papi Toda la familia Palomino Saludos a ellos Para Ángela López Dice para Araceli Y Gonzalo Ah, eso es todo Vámonos Llegó el capullo Piano Suelta la papa Venga la cumbia Piano ¿Dónde andas, Manuel? Contreras ¿Qué? Y la gente de acá te pierdes Para Lili Castro Castro Y toda la banda del barrio Fernanda Cabrera Écate pierdes La familia Castro Aguilar Barrio de Sonacan de Puebla Cuando gustes, Girafa Ya estás, carnal, eh Cámara, saludos para mi compa Juan Falcón, eh Que se encuentra el turno Venustiano Carranza Llegó la mostermanía Juan la de corazón borracho Va Terry Galindo Ajá Dice El Missy Mini Patas Cortas Macué La familia Que te escucha ya En Puebla Ciudad Cerdán, eh El Ambrosio Vámonos Vámonos Suena la cumbia Toda la banda del trompo Loco Emilia La banda de Ecuador, eh Luis Murillo Toda la banda de Nicolás Romero La Colmena Chicago Illinois Javier Domínguez Javier Domínguez La familia Domínguez Javier Para el conde Drácula De Orizaba Veracruz Jacqueline Estrada Cumbia La familia Palma Mejía Almoloya de Juárez Cumbia Para Alexander Barrios Ellala Guerrero El sabor impresionante Vámonos Para la gente De Fox Sports Texas Alejandra Monjarás Doña Nieves Para Barcín